Las empresas de Andalucía Más de 3000 universidades de Andalucía Más de 3000 kilómetros de viajes de Andalucía bieten Andalucía como viaje seguido a una comisión entre el Consejo de Tourismes y Sports de Andalucía y la directora de la compañía Infox que se ha encontrado en el enlace de la turismo de internazionamiento ITB La ITB se encuentra hasta hoy hasta el domingo en Berlín Vamos a tener una colaboración directa con el acompañamiento de Tour España y así también de dos de los principales mayoristas alemanes, tanto Limar como Estudiosus, donde van a tener una colaboración directa para posicionar a Andalucía en estos productos, donde vamos a ser capaces de llegar por mailing a más de 3.000 agencias de viaje de toda Alemania y además la creación de 35.000 folletos que también van a tener ese canal, que también vamos a usar ese canal. Es handelt sich um eine cooperationsmaßnahme, die Andalusia als Tourismusziel voranzutreiben wird. Laut dem Tourismus- und Sportratsmitglied Francisco Javier Fernández bietet diese cooperación die Gelegenheit mit den meisten Betriebskanälen von Deutschland durch die Büros und Profis des Reiseveranstalters Kontakt aufzunehmen. Estamos viendo que después del conocimiento del mercado alemán, después de tener ese conocimiento de que el turista alemán, de la persona que se interesa por viajar en Alemania, tiene mucha confianza en los canales de distribución, en las agencias de viaje, estamos utilizando esta colaboración con Infos para crear esa alianza, crear ese posicionamiento en el canal que nos dé una proyección geométrica, una progresión geométrica, donde lleguemos cada vez a más turistas y cada vez a más potenciales viajeros que puedan decidir Andalucía. Dank diese Aktion zur Förderung wird Werbematerial mit konkreten Angeboten von Crosshändlern verlegt, das den potenziellen Kunden des deutschen Markts zugeschickt wird. Nosotros, lo que en el caso de Andalucía vamos a hacer es elegir primero de las debates de las agencias, de las 14.000 agencias, las agencias que nosotros consideramos las agencias que tienen el mayor mercado en cuanto a vuestro blanco de público que buscan. Diese Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit Tula España und die Reiseveranstalter Olimar um Studios durchgeführt. Gracias por ver el video.